Caliche nos cuenta que ya son varios años los que se ha venido preparando en el mundo del espectáculo. Pues yo vengo cantando desde los 41 años, ya llevo 4 años incursionando en la música, pues esto se dio gracias a un artista que se llama Ken Flow, el nombre artístico es Ken Flow, él fue el que me incitó a la música porque yo no interpretaba, yo era representante de artistas y desde hace ya 4 años, como le iba anteriormente, vengo incursionando en la música. Dentro de su trayectoria ha compuesto y lanzado varias canciones, inspirado en sucesos de su vida personal y de su tierra querida. Pues hay 11 canciones, las 3 primeras canciones fueron producidas por Omni Music, que es productor de Palmira y fueron escritas por Ken Flow, el artista que me indició a que yo cantara y las 8 canciones siguientes ya son escritas por mí y ya son producidas por Kormi La Ciencia, es un productor de acá de Tuluá. En esta oportunidad Caliche viene a presentar su última canción llamada Nuestra Feria y que es mejor que estrenarla en este momento que se vive en la Feria de Tuluá después de dos años sin ella. Pues le tengo una gran noticia para todos los tulueños, esa canción pues la hice de corazón, ya que soy pues tulueño de corazón nacido en Tuluá, se llama Nuestra Feria, es para todos los tulueños, espero que se metan a mi canal oficial de YouTube, la escuchen y ya que se viene la feria, no se viene no, ya estamos en la feria. Esta canción pues me inspiró pues ya que soy tulueño y yo pues desde hace rato quería hacerle una canción a la feria, esta canción pues hace estaba, antes de pandemia yo ya tenía la canción, sino que pues por motivos de pandemia entonces no se había lanzado la canción. Aquellas personas que quieran saber más sobre este artista y escuchar su música pueden encontrarlo en sus redes sociales y diferentes plataformas musicales. Yo aparezco como en las redes sociales como El Caliche, después que está en YouTube la pueden encontrar en todas las plataformas digitales, tengo TikTok, Instagram, Facebook, ahí me pueden encontrar para que se concedan la canción de la feria, se suscriban al canal y espero sus comentarios y se concedan esta canción que está súper. Este artista de la ciudad ha llegado a diversas instituciones educativas y barrios con sus canciones del género urbano, poniendo a bailar a los chicos a través de su música. Hola amigos de CNC Noticias Tuluá, soy El Caliche, les voy a interpretar la canción de la feria, nuestra feria. Vengan al Coliseo, Manuel Vitoria Rojas, vengan al Coliseo, Manuel Vitoria Rojas, en esta bella feria quiero cantar a esa tierra hermosa llamada Tuluá.